Ya, ya, ya. Aquí, 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 escucha, escucha. Oye, escucha. Ya es momento de abordar el saldo de mi nuevo rebaño. Gracias a ti, camarada, nuestra izquierda es fuerte. Pero como dijiste, nuestra derecha hoy requiere más fuerza. ¡Puede pasar! ¿Quién es? No seas tímido. Ven, ven. Mi pastor. Este joven vendrá a rivalizar tu posición en este mundo, mi amigo. Es un honor, camarada Lenin. ¿Y tu nombre? Adolf Hitler. ¿Qué? No estoy pasionado ahí. No estoy pasionado.